Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo me puse estas pestañas semi-permanentes o permanentes. Bueno, tengo estas pestañas individuales de Adele y también tengo estas otras que son de tres pestañas. Tengo el pegamento permanente. Y tengo unas pinzitas que te dan, que son como redonditas. Voy a poner pegamento en la pestaña de esta manera, haciendo el botecito al lado. Y después voy a ir aplicando de una en una. La voy a pegar con la pestaña. Hizo una gotita chiquita y pegas la pestaña falsa con tu pestaña. Haciendo movimientos como hacia abajo, hacia arriba, como pueden ver aquí. Descubrí que esta es la mejor manera de aplicarlas. Y asegúrate de que tengas tu mano en una posición cómoda para que al momento de aplicar la pestaña se te haga mucho más fácil. Ahora, voy a hacer esto por todo el ojo. Obviamente, este, primero puse varias separaditas y ya después puse una en cada espacio. Y al momento de aplicarlas, trata de que te quede el mismo espacio entre cada pestaña. Así no tengas que encimar todas y se vea raro después. Yo estoy aplicando las que son solamente de una pestañita, porque nunca he trabajado con las de tres pestañas. Este, y si vas a hacer algo permanente, no creo que las pestañas de tres funcionen. Solamente les quería mostrar. Pero sí ha habido personas que las aplican, pero pues no las recomendaría. Porque luego eso jalaría todas tus pestañas. Y creo que eso sería un poco doloroso. No es necesario enchinar tus pestañas, este, ya que las pestañas, este, falsas, como ya están enchinadas, ayudan a levantar tu misma pestaña. No sé por qué, pero funciona. Este, lo hice con el otro ojo y creo que en un momento lo expliqué. Como pueden ver aquí, este, ya apliqué las pestañas así media separaditas. Ahora voy a poner más pestañas entre ese espacio. Lo puedes dejar así para un look un poquito más natural. Pero si lo quieres más cargado, pues pon más pestañas entre esos espacios. Creo que quedaron súper bonitas, este, creo que así las dejé porque me gusta un look un poquito más natural. Pero solamente quería enseñarles cómo se ve y ya con un poquito de rímel, si quieren aplicar rímel, este, lo pueden hacer. Y también aquí lo que hice fue cortar un poquito una de las pestañas falsas que queda más larga hacia el centro. Igual lo puedes dejar así. Pero yo lo quise más cortito. Ustedes lo pueden hacer también o dejarlo así. Bueno chicos, este, así está la cosa. Solamente me, este, para calar este producto, este, simplemente me puse una tirita, este, no sé cómo explicar esto. Pero solamente puse la primera parte de las pestañas. Voy a ver cómo funciona, qué también funciona el pegamento. Así que mañana, este, este ojo no lo he tocado para nada, pero mañana ya voy a aplicar la otra, el relleno pues, este, y ahora sí terminar bien. Solamente quiero ver si pegaron bien y todo. Voy a tratar de dormir de espalda para que no se caiga ni una. Este, no las voy a mojar, no me voy, ya me lavé la cara, así que no me lo voy a lavar. Y ya les diré qué tal, si vale la pena comprarlo o no. Bueno, antes que nada, déjenme decirles que en mis 27 años, este, jamás me he puesto pestañas individuales. Siempre me he puesto las que son toda la tirita y pues muy rápido, muy fácil. Este, así que decidí intentarlo, pero, este, antes de hacerlo con el pegamento permanente, quise practicar aplicándolas con estos pegamentitos de aquí. Este, solamente porque quería saber cómo agarrar la pinza, cómo agarrar la pestaña, cómo aplicarla. Y ya después les explico bien, este, en el video de cómo le hice, porque sí requiere un poquitito de práctica. De hecho, yo me puse dos en este ojo y una de este ojo y dije, ya estoy lista. Y ya empecé a agarrar el pegamento permanente. Yo estoy muy buena con mis manos, así que le agarré la onda súper, súper rápido. Pero si ustedes no son buenas con manejando pinzitas o cositas así chiquitas, si no se pueden poner una pestaña con toda la tira, no les recomiendo que se apliquen pestañas, especialmente si estás manejando con pegamentos permanentes. De hecho, fui a una tienda aquí y no me quisieron vender el pegamento permanente porque necesitas una licencia y entiendo todo eso. Pero ya después fui a otra tienda, a Sally Beauty Supply Jace y me la vendieron así, sin licencia, sin nada. Y entiendo por qué a veces no se lo quieren vender a las personas normales, o sea, como yo, que no sé ni madres de cómo poner pestañas, extensiones de pestañas. Así que, pero whatever. Yo le voy a buscar la manera de hacer las cosas a mi manera. No, 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 pero en serio, este, no se lo recomiendo para las personas que no son buenas con sus manos. Si no se pueden pintar las uñas, si no se pueden poner pestañas, no les recomiendo que se hagan esto. Y tengan mucho cuidado de no pegar su pestaña de abajo cuando estén aplicándola de arriba. De hecho, venden unas cintas que te pones arriba de las pestañas para que no se te peguen. Pero, a mí, no seas boba, no cierres completamente el ojo. Tienes, como les dije, practiquen haciéndolo con el ojo así medio abiertito para que les funcione. Y les juro que, oh, se van a ahorrar mucho, mucho dinero. Porque esto sale de 80 hasta 200 dólares cada dos semanas. Yo no puedo pagar eso. Es ridículo para mí. Así que yo siempre busco las formas de hacer las cosas o gratis o hacerlas yo. So, yeah. En fin, ahora sí, este, voy a terminar el otro ojo mañana. Así que ahorita se los voy a mostrar cómo queda. Así es como se ve ahorita. Solamente, como les dije, nomás puse una capa, por decir. Me faltan como dos o tres capas más. Depende de qué tan pesado quieran las pestañas. Y este es mi ojo normal. Una duda que sí tenía era de que si tengo las pestañas caídas y nada de, o sea, caídas y láseas. Y hay gente que a veces ni se le enchina por nada del mundo. No sé si le recomiende hacer esto, pero bueno. Y lo voy a intentar y les voy a decir cómo me fue. Pero voy a, se me van a bajar las pestañas. De hecho, me las enchiné antes de aplicármelas. Y ya cuando, cuando me bañe o lo que sea, se me van a bajar. Voy a hacer el intento de enchinarlas con las pestañas postizas. Así que ahí les aviso cómo me fue. Igual y lo, igual y lo hago en este, en este mismo video. Oigan, solamente les quería comentar. Estoy como a dos días. Estas son mis pestañas. A ver, dejen que se enfoque. Así es como se miran. Si se fijan muy bien. Creo que se me cayó aquí una. Pero aún me sorprende muchísimo de que la mayoría de las pestañas se quedaron súper fuertes. Y súper ahí. Y hasta me pegué el chorrote de agua nada más porque quería ver si se iban a caer todas. Si se iban a ver feas. Lo que sí les recomiendo es que se peinen así. Y otra cosa que se me pasó decirles es de que en este ojo no me enchiné las pestañas. Así que como que solita con las pestañas postizas como que se levantaron. Y no me las he enchinado desde entonces. Así que pues súper tip ese. Súper padre. Muy muy conveniente. Así que les recomiendo que si se les caen pues se vuelven a aplicar una. Es muy fácil. Me puse de este lado la misma cantidad de este lado. Y les juro que me tardé como 10 minutos solamente en este ojo que casi no es nada. Solamente porque mi mano dominante es la derecha no la izquierda. No de que sea dominante sino de que de este lado es como que me estorba la nariz. Y no me puedo hacer con más. No puedo ponérmelas con más facilidad que con este ojo. So ya. Les quería mencionar solamente eso. Y decidí no ponerme todo el set. Este sí lo voy a hacer más adelantito. Ya pasaron dos días del último clic de cuando me las puse. Y luego este ojo me lo puse al siguiente día. Y al siguiente día que es hoy me bañé. Y solamente quería mostrarles de que la mayoría de las pestañas ahí siguen. Así que ya. Les recomiendo. Y por lo barato y económico que es ponérselas. Les recomiendo que hagan lo que sean. Nomás agarren su brochita. O sea que se bañen. Pero sí me dormí con la cabeza hacia arriba y del lado. Porque yo no puedo dormir solamente de... Así de frente porque me desespera. Este soy ya chicos. Este es el update de las pestañas. Este... Ya después me pondré muchas más. Y les voy a enseñar cómo me las quito también. Este... Así que ya. ¡Suscríbete! 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 Gracias.